No podemos limitarnos ni puede limitarse el país a decir que lamentamos y que lamenta el país entero la muerte de estos muchachitos que fueron masacrados en el Catatumbo. Nos traían a la ración de uno de dos militares muertos aquí y allá un francotirador desde lejos dispara y mata a un militar. Pero esto, que sorprendan un campamento entero, que no haya ningún medio de defensa, que no haya ninguna preparación, esto es una equivocación militar de unas dimensiones gigantescas. Que desde luego no se le puede demandar a los jovencitos que están prestando su servicio militar y que llegan con muy buena voluntad a cumplir ese trámite, a cumplir con la patria, para luego aspirar a unos estudios universitarios o tecnológicos o de cualquiera. No, no, cuidado, cuidado. Aquí hay una equivocación de grande escala. El primero que debió salir a dar declaraciones en el sentido de explicarle al país lo que pasó. Lo que pasó. Cómo un campamento militar no tiene vigilancia, no tiene control. Cómo no están los hombres con las armas en la mano de día y de noche esperando la posibilidad de un enemigo. Ah, dice doña Salud Hernández porque le han dicho que no hay enemigo. Te los dejen pasar, que son amigos, que van a un sitio seguro y por eso no hay problema ninguno en que unos muchachitos que están prestando su servicio militar anden con las armas en la mano profundamente dormidos, sin ningún cuidado, sin ninguna advertencia de lo que puede suceder. No, aquí hay que revisar las cosas. Hay que examinarlas como corresponde. El comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la república, quien ejerce estas funciones específicamente a través del ministerio de defensa. Alguien tiene que dar explicaciones. Alguien tiene que responder. No por el ataque del ELN, por la falta de cuidado, por el desastre que supone la muerte de nueve y las heridas. Quién sabe de cuánta gravedad para otros tantos. No hubo un tiro de defensa. No hubo ninguna precaución. No hubo nada. Fue sencillamente una paliza, una masacre cometida con toda la hazaña por los que sabían lo que estaba pasando. Ellos, los atacantes, tenían que saber que los soldados dormían y que los soldados estaban indefensos y que podían hacer con ellos lo que quisieran. ¿Quién responde? ¿Quién responde por las instrucciones que se le están dando al mando militar? ¿El mando militar qué ha dicho? ¿Qué ha dicho para explicar semejante barbaridad? Ni un tiro disparado por los militares. Estaban profundamente dormidos porque ellos no estaban dentro de una operación militar. Ellos estaban descansando. Ellos estaban recorriendo una zona del país haciendo actos de presencia cuando no había ningún peligro en el horizonte. Alguien tiene que responder por estas muertes. Eran dos suboficiales que estaban lejos del cumplimiento de sus deberes tácticos y estratégicos en esta materia. No había ningún oficial al mando. No había un teniente, no había un capitán, no había nadie. Y cayeron encima de ellos y los destruyeron porque no era zona de violencia. El presidente lo había dicho yo no voy a mandar jovencitos a una operación militar. Voy a mandar soldados adiestrados y avesados. Y estos son unos bachilleres recién graduados de su bachillerato, muertos en la flor de la edad, asesinados cobardemente, masacrados, sin compasión. Pero ¿quién responde? ¿Quién responde? Señor ministro, que se baje de esa literatura de tercera calidad que está mandando en estos momentos diciendo que todo lo tenemos que sentir y que es un acto irresponsable. No, aquí hay una equivocación militar por la que también se tiene que demandar responsabilidad. ¿En qué actitud están los militares de Colombia? ¿Están en actitud de guerra? ¿Están en actitud de operación militar seria y en firme? ¿O están simplemente paseando por un sitio o por el otro con la consigna de que no sucede nada y de que los guerrilleros que pasen por la vera, que pasen a su lado como lo dijo alguien, un pariente de los muchachos sacrificados, que no hagan nada porque son amigos, porque están en conversaciones? No, aquí tiene que haber responsabilidades. Alguien se tiene que hacer cargo de este asunto. El país entero debe exigir que desde el Ministerio de Defensa y desde la Presidencia de la República, fuera de palabras idiotas, se asuman responsabilidades de fondo. Y el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército que dejen su mutismo y que cuenten cómo es posible que a un grupo militar tan importante como el que fue atacado no haya ni siquiera la posibilidad de un acto de defensa. No había nada. Es una operación militar absolutamente fallida y una masacre consentida, una masacre tolerada, una masacre que no se puede explicar y que no se puede aceptar. Estos jovencitos bachilleros no pueden tener un sacrificio sin sentido, sin alcance, sin que se demanden responsabilidades, sin consecuencias. Lo ocurrido en el Catatumbo es demasiado grave como para que todo quede en las declaraciones nada elocuentes y nada profundas del Ministro de Defensa que debe decir algo más y en el silencio sepulcral del alto mando militar y del Presidente de la República que dice simplemente que las cosas estuvieron mal hechas y que cita a conversaciones al jefe de los bandidos con quienes están adelantando negociaciones de paz. Vaya, 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 qué inconsecuencias. Señores, exijamos responsabilidades. Es lo menos que podemos hacer en estos momentos. Hoy amanecimos sumamente tristes con el asesinato de nuestros héroes. Nueve asesinatos, nueve heridos en el Catatumbo. Esa es la voluntad de paz del LN. Esa es la manera como responden a las generosas ofertas, no solo en leyes, sino en ceses unilaterales que le ha dado el gobierno. Creo que esto exige del gobierno replantear unas políticas que van mal y exige, sobre todo los colombianos, respetar y querer nuestras Fuerzas Armadas. Desde aquí les decimos gracias a muchas héroes, toda la solidaridad a sus familias y a toda la Fuerza Pública, hoy siempre en la lucha de defender la seguridad y las instituciones de Colombia. Los queremos mucho y tenemos realmente una tristeza muy grande. Hoy me duele Colombia. Nueve soldados asesinados de manera infame por el ELN. Y mañana nos dirán que hay que seguir negociando. Nos dice Oti Patiño que de pronto se va a sentir algo incómodo al sentarse otra vez a negociar con estos guerrilleros y narcotraficantes mentirosos, asesinos que engañan a Colombia porque no quieren la paz total. Quieren someternos a la ola de violencia. Diz que cambiar nuestra Constitución a punta de servidores públicos muertos, a punta de poblaciones desplazadas como los emberacativos. Yo no quiero olvidar. Petro mañana va a salir a decir algo para que nos olvidemos del fracaso de la paz total, de la incompetencia del ministro de Defensa, que hoy estaba reivindicando logros. Ministro, anótese a otros nueve servidores públicos a su cargo asesinados de manera infame y súmelos a esas masacres terribles de policías como la de Neiva el año pasado o los otros hostigamientos y asesinatos en Corito, en el Cauca, en Arauca. Qué horror, lo del Caquetá. Esto es paz total, esto es vergüenza nacional. Debemos proteger y rodear a la fuerza pública y a la población civil que está siendo azotada por estos grupos guerrilleros. Y si es necesario, volveremos a marchar para detener este proceso. Es un falso proceso de paz. Es la entrega de la soberanía, la entrega de la ley a los guerrilleros.